bueno amigos suscriptores estamos con otro vídeo más nosotros somos aventuras bueno y por aquí viene el equipo como lo pueden ver viendo normita viene carito viene de nieta y viene el mincho chacho el que más le agarraba la tarde ya vienen otros miren aquí voy a enfocar estamos enfocando nos vienen aventuras y hola hayan el drone de aventura es cierto bueno aquí viene el mincho chacho y mincho ahora te pusiste las pilas ni temprano que es bonito que así me gustaría me gustaría a mí que todas las veces vengan juntos yo le dije ya le digo su consejo y así que ponga el mente vámonos después entonces venimos ahora contarle a los amigos suscriptores que venimos con una serie a la casa de la vea la debilidad la debilidad la debilidad la debilidad pero de guayo quizás va bueno este venimos por aquí aquí viene el chongo ya llegó por aquí a las instalaciones por ahí viene representando también aventuras se ve el chumelo el más mosquitoso no dice diablo y después bueno ahí pero mira un ramón cómo se siente ahora dijo que no quería ponerse enfriar la vuelta se acuerda no es que tiene que ponérselo si se mira bien bonito así viera que si llama la atención no pero está bonito chumelo las cosas anda protegido uno pues vengase para que no se va a tener que pasar mire mire como tiene allí tu nombre guayo el que pasó como estamos ella usted ahora la debilidad cansado de verdad mire usted me dijeron que me dijeron que tenían preparada ahora una serie para aprender con todo Aquí en la casa de Beatriz ¿De qué se trata Lo que vamos a hacer ahora Con lo que vamos a comenzar hoy? ¿De qué es Beatriz? Pues se trata de los locos Ah, de los bichos locos Ahí están ¿Y por qué serán los ojitos? Ahí están todos los bichos locos ¿Por qué serán los ojitos? Sí, mira, vos loco, pero aquello es peor Bueno, entonces ya nos juntamos Ya nos juntamos con la debilidad ¿Y cómo es usted? Beatriz ¿Más conocida? ¿Cómo la debilidad? Aceptaste el apodo que te puso Es que ya lo aceptó Tiene que aceptarlo Y aquel día tirándome Que dijo que yo le había puesto así Yo le dije que no, que yo no tenía culpa en eso Yo lo oí nomás eso Y vos fuiste el que la vacunaste con eso ¿Él fue? ¿No te vacunó él? Yo le dije que de repente la tapa No, 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 te bautizó Dijo la glenda Ah, te bautizó ¿No era bautizado? ¿Cómo que te vacunó? Le dije el guayo La verdad, por eso dijo Reaccionó a ella y le iba a hacer ¿Cómo que te vacunó? ¿Por qué le dices así? ¿Quién? ¿Tienes miedo que la vacunen? Es que ese es ese No, es que ya le puso Ya le puso la dosis Esa es por decir Ya me jodió Ya le dejó ir la primera dosis Ya le puso la dosis La primera dosis ya le puso El guayo, pero se tiene esperanza La primera dosis es de ocho a diez No, cinco a cuatro Cinco en cuatro Bueno, entonces Vamos a acercarnos ya Guayo, donde tiene los elotes Porque dice usted que ya los va a traer Vamos a ir a ver Oiga, muy poquitos trajos Dice Ah, sí, es chulada Ella es el chile de jardín De jardín Conseguí uno para semillas A mí me gusta No, pero Mincho los comió No Y dice Mincho que todavía son muy poquitos Dice Es a Mincho Ah, era broma Yo pensé que andaba de goloso Y de los elotes ahí Este reto también Ah, de verdad Dime cómo más Pero ya cocido o crudo Mira, aquí Cocido Ni cien este elote bloco Yo pensé que es crudo Así preparado Se van a hacer este Por pareja O sea, vamos a tener reto De elote Y vamos a comer Y la comelona de elote Cien dólares es el reto No, no, a ver cuánto trae El premio Trae premio O es así nomás ¿Va a haber premio? Entonces Premio sorpresa, digamos Sí Va, entonces Recuerden que hay que poner bien las hachas Lamentablemente A mí me están moliendo dos muelas Desde hace como cuatro días No creo Y no me la quité Y me la volví a poner No me perdiera Que duele Más con lo que tenía anoche Por Dios Demasiada Es que Es que El problema que he tenido Siempre De que me No me causó problema Que la encilla Se me ha acabado Donde llega la muela Entonces tengo mi nada Ahí Un dolor Y medio me toca Entonces es la dichosa cordial Esa es No he podido sacármela No me la he podido sacar Porque si me la saco Ahorita tengo que tener mi dieta Y vos sabés Que ahorita aquí Andamos a la carrera Más que hoy Que venía el aniversario Y unos días me comenzó a volver Que no buscas leche de moraco De aquel pal Ah que me da miedo De ajo lado Y se me revienta hasta la placa Me revienta el puente Para que diablo Va Ellos están buenos Jelotes Tiernitos Bueno Muchos suscriptores La vez pasada Que hicimos Jelotes Sancochados Se les antojó Nos digamos hoy Que les vamos a hacer A presentar los Jelotes Locos Bueno Si usted Tiene ganas Vaya a alguna parte Y compre Que sea de esos amarillos Que venden en el super Para que coman Ricos son Yo a los bichos millos Les encanta eso Ajá Parece que a vos Te conté Va normal Que el día Que si les gustan Los bichos millos Esa Y como los vamos a morir Si es la mera época Es la mera época Esa es como cuando Ustedes Es como cuando Ustedes dicen Que Hey Mucho mango Comen estos bichos Lo mismo Hay una época Miren ahorita Si hay mango Cuesta ya el mango Pero cuesta Es más Es lanceado Amigo El día Pero no Él me llamó Ah le llamó Permítame Permítame Por eso trae Esa camisa con corazón Pues No Ay Mi corazoncito Igual al de José Vamos a ver A qué se debe Ese corazón Que trae hoy Usted No No me había fijado Que traía corazón ¿Cómo no se va a fijar? Que ignorante Que no iba a poder No Si Pero Es como Mirave Mirave carito Es como que Mincho Día que no se dijo Que traía el corvo No Mejor más bien El teléfono Vaya Por eso Y cómo Ni vas a fijarte Que tenía corazón Y no tiene ningún No lleva ninguna dedicatoria Yo pensé que sí Fíjese Yo pensé que eso llevaba El amor para toditos Los suscriptores De nuestro canal Pero lamentablemente Ah el de abajo Ah el de abajo El de abajo El de abajo Que conste que usted dijo Que el de arriba Sí pero el de abajo Mi modo Y quien está yendo Que en otro lado El huerguero entonces Vaya Es el huerguero Un saludo muy cordial A cada uno de ustedes Chicos Y decirles que Dijo a él Que muy pronto Va a estar acá Ah que van y siempre De venir este domingo Dice que se ha atrasado bastante Porque está Reconstruyendo La casa de la mamá Él dice ahorita Porque él tiene que estar Encima de los Yo le dije Dice que no se aflija Porque todavía le falta un mes Sí le falta bastante Todavía para irse Pero vas a creer vos Que dice la carito Que él no puede venir ahorita Porque tiene que estar Encima de los trabajadores Y cómo van a trabajar Los trabajadores Si él es pesado No me voy a ir a eso Sino que O sea Estar ahí a la par Sí estar pendiente Del trabajo El billete Ajá sí sí Falta alguna cosa Ey aquí estaba Ajá Es como el amigo ahí Josecito Saludito Josecito Él a dónde nos ve Él es de 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 No Él es de No me acuerdo de dónde Pero es que se me ve Ha pedido solo tal Quiero también este Que le mandemos un saludo A Mari Ramírez Que está pendiente De los videos También este Es que a veces No mandan a decir Ajá Mari Santiago El amigo María Elizabeth Ajá María Elisa Ella creo que en el Facebook Para que me ha tirado Solito tú por ahí Ajá Salito A amigo Charlie Hasta allá hasta California A Charlie Saludito hasta California También el amigo Federico Quintana El amigo Julio Parada Con la familia Va A la Ana Esquivel A Junior A Julio Junior Que está allá Con los aviones Con el helicóptero Está dándole con todo El macizo allá Voy a buscar unos nombres Que también dice ahí Que un comentario En un video De que dijeron Que le mandáramos saluditos Para saber quién es No me acuerdo el nombre Se le olvidó el nombre Lo vamos a buscar En otro video Lo dice Porque muchos suscriptores Piensan Muchos suscriptores Piensan que nosotros No queremos saludarlos Y a veces se nos olvida A la hora que estamos En el video Salude a Mauricio Morataya Mauricio Morataya Ya sé Ya lo he oído comentar Al igual La fiel suscriptora ¿Quién es la suscriptora? No sabe Es Marroquín Marroquín No sé Ah Saluditos ahí La familia Morataya Primo Ahí está Saluditos Morataya Morataya Marataya ¿Quién se lo mandó? ¿Quién sabe quién es El que le regaló el bikini? Ah Ah, gracias Usted ya sabía De quién se trataba Elba ¿Cómo? Ya sabía usted De quién se trataba eso Bien ¿Por qué le menciono el nombre? Y ya sabía Los momentos Y todo eso Ajá Pero sí vamos a estar pendientes Ella amigo suscriptor Oye También También tengo otra amiga Pero ahorita se me escapó el nombre Ella nos ve en Panamá No conoce Ahora le mostré yo Las flores de Loroco Porque no las conoce Saluditos a ella Y me estaba ahí diciendo De que De que ella se le antoja mucho Las sopas que nosotros hacemos Aquí en el canal Y le digo yo Que nosotros le vamos a las recetas De nosotros Y ella que nos dé De la de allá Porque no sabemos Cómo cocinan también ellos Dice que ella hace buenas sopas También va Así que vamos a ver A qué pasa mi amiga Ahí le vamos a mencionar el nombre Pero yo sé que usted Se va a acordar Cuando yo mencione He mencionado lo que yo Lo que hemos hablado ahora Así es Bueno Y pues don Ramón dijo Que quería decirles algo más No sé qué es lo que les va a contar ¿A quiénes? No sé a quiénes Ah, yo no sé a quiénes Ustedes lo dijo Quiero decir algo Me dijo No, no le dije nada No, mentira Y no me da gracia Que andaba así Es que ella está necia Que me quite la barba Yo sé ¿Algún beso quiere? No tiene Para las prestas Bien, bien Ah, yo hasta Con que tiene para los chicles Y no va a tener para la Mire, ve No, chicle Estílelo, estílelo Para que mire Estílelo Para que no lo critique Eh, saltele sí No lo saques así Ah, esto es una bomba También una bomba Es una bombita Una bomba Don Chencho, sáquenle Don Chencho Don Chencho Bueno, así es que en este momento Pues vamos a ir Vayan guardando ya sus bolsones Para que vayan ubicándolos ya Porque vamos a comenzar a trabajar aquí ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? En el bolsón es porque le pesa ponerle una chingadita Sí, babo No porque es de andar allí Hay otro mal costumbre también Que hay quienes que tienen, babo Es de poner el bolsón en la punta del palo Del cabo Eso no me gusta a mí Una bullanga Y si no allá van a buscar el cabo del chulo Algo tal Es guayo lo hace Guayo, por Guayo lo hace Si él nunca ha sembrado ¿Qué nunca ha sembrado usted? ¿Ah? Nunca ha sembrado Ah, bien ¿Va? No, nunca ha sembrado Ese es un sueño Y es una fantasía de él Dice, ¿quiere hacerlo? ¿Ese niña es de la chucha de usted? ¿Ah? ¿De la chucha de usted? De Chugnori ¿No la chugnori? ¿Te cuesta más? La chucha de Chugnori ¿Ese es el que cuesta más para sembrarlo? Dije, ¿puedes sembrarlo? Pues sí, don Chancho Dije, maíz para sembrarlo ¿Este cuesta? Sí, cuesta Bastante Bueno, entonces vamos a... Saluditos aquí para José Andrés Falla José... Él es José Andrés Falla de Costa Rica Él es de Costa Rica Yo creo que sí, no sé Y no, José Andrés Falla Pues el que le había agregado Que me pidió el número de vuelta Para agregarla a su WhatsApp Pero solo para su WhatsApp Ya no a grupos Ah, es el mismo ¿Se acuerda? Ajá, es que ahí dice No me mandan saluditos Pero... Es el amigo José Andrés de Costa Rica Ah, saluditos amigos Bendiciones Decirle ahí que lastimosamente Los saludamos a todos en general Así es Saluditos para todos Ahí va incluido usted también Sí, pero cuando... Pero cuando podemos Y tenemos la oportunidad De mandar un saludo Lo mandamos también así en especial No, y que a veces no hay espacio Porque a veces estos bichos Les agarra la locura Y se discuten Y no podemos estar mandando un saludo Así de que va ¿Verdad, Emilida? Avalo, güey Va Beatriz, que si le presto una silla Sí, pase Bien, ahorita lo va a ir a poner El pobre niño Yo digo Bicho ¿Qué dicen ustedes Si se meten un poquito más Para esta zona? Ajá Porque fíjense que allá Yo tengo... Aquí el enfoque para allá No mucho sirve Y tengo que enfocar yo De allá para acá Ajá, no me da contraluz ¿Y por qué no llevamos el otro Mejor para allá, bicho? ¿Qué me da sombrita? Llevémoslo en saco Para allá Si le presto un saco Ahí la vea Y no con la mano Ajá, ahí se ve bien Bueno, vamos a venir para acá, mincho ¿Veniste? No, no, mincho Siento que la panza me aguarda No, 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 mincho Ando bien mal Es que vieras Qué mal ando No, es que si Desde ayer ando bien Ando bien hechaleño Creo que ustedes son testigos ¿Cómo andamos de frega? Es de larga, mira, güey ¿Ah? Es de la papayita larga Sí, es de la larga Es de la papayita larga, mira Es de la que le gusta guayo ¿Va, güeyito? ¿De esa larga? ¿Cuál? ¿De la papaya larga? ¿De la papaya larga? Dice, mincho Bueno, y vos ¿Y por qué Y por qué está poniendo Doble camisa? ¿De qué? Ah Pues chica, usted cuida Por la tripita, por Ahí está ¿Para mantenerte siempre? Rica No, rica Figura, no Figura, cuida Pero haciendo ejercicio De ver, y hacer sentadillas Buenas noches Dice que vos haces Sentadillas, dice la Caro A mí me contó la Caro Todas las mañanas Dice que haces sentadillas Cuando vaya Cuando vaya Ya dice Ajá Bueno Sí o no Sí Aquí vamos a estar Ahorita elote ¿Para qué van a preparar Todo o se va a preparar Lo mismo? No, pero Sí, todo se va a cocer Sin solo ¿Todos lo van a cocer Con tusa o sin tusa? No, solo dos joyas Miren pues Pero lo van a cocer Con tusa o sin tusa? Eh, como Sin tusa Porque con tusa Siento que yo No Le da más sabor Le da más sabor Con un poquito de tusa Ajá Pero tiene que poner Dos joyadas Yo como Yo como vi aquí el pelado Por eso El que es lo que vio usted Dice Aquí vio un pelado Ah, vio el pelado Ah, ese fue Ese fue el rollo Entonces, que anda viendo Lo pelado Pero no Ese es porque Se equivocó No, no, aquí La norma Creo que fue la que lo peló Ella lo peló Entonces, ese fue el problema Pero ya hoy Ya no lo va a seguir pelando Yo lo pelé Que a él le guste Vaya Esto Bueno, hemos dicho Hemos dicho, güeyito De qué se trata esto Pero no hemos dicho De parte de quién Pues, agradeciendo Pues, primeramente A nuestro viejo Que le abrió el corazón Pues, a nuestros Dos amigos El oso y el Osuna Por quien se pusieron Los dos El oso y el Osuna Para hacer esto Y esto, pues Lo que empieza ahorita Porque más adelante Pues, viene algo Que, verdad Pues, a todos Les va a encantar Y así que, pues Haciendo, pues Que ellos han sido Los patrocinadores De estos elotes Y de lo que va a venir Pues, al próximo Más adelante O sea, en otra serie En otra serie En esta serie Se va a tratar De lotes locos Retos de lotes locos Ajá Retos de lotes locos Ajá Vienen otros retos De más melo De otras cositas De botonetas Se va a poner bueno Retos de También de polvito De chocopanda Ajá Chocopanda Ya En pareja Y vamos a ver Quien es el que va a ganar Por ahí Por tiempo Por tiempo Vamos a ver A ver como lo hacemos Ahí Si voy a hacer Este diferente Pero como por el espacio No hay Mejor lo vamos a hacer Por menos tiempo Cabal no se puede pegar Carreras ni nada de eso Por eso Porque no tenemos espacio aquí Y hay otro reto Que eso va a ser En el próximo serie Bueno Entonces esperamos Que el amigo William Ozuna Y también el amigo El Oso Esté pendiente Como también los demás Suscriptores Que están pendientes De nuestros Videos Así es Así es